Y estamos de regreso en su programa, todo incluido. No nos queremos despedir con Daniel, que ha sido muy a gusto esta plática que hemos tenido. Nos ha platicado de todo, pues tanto de su experiencia como director, tanto como actor y lo que ha generado ser Pumba, ¿no? Sí. Y ya que te nos vas a Asia, pero si te nos vas a Asia, no te vas a ir del todo. Déjanos tus redes y dinos para que te sigamos, nos mandes fotos. Sí, bueno, estoy como Daniel Sazueta Oficial en Instagram, en Facebook y en Twitter. Daniel-Sazueta-en-Bajo en Twitter. Y la productora, Producciones Guerreras, también tenemos página en Instagram y en Facebook. Perfecto. Pues, ¿qué tal si me acompañas rapidísimo a una cápsula con nuestros compañeros colaboradores? Claro. Y regresemos para despedir. Perfecto. Vámonos. El día de hoy les voy a hablar de algo que me encanta cuando se trata de destinos dentro de México. Y son los Pueblos Mágicos. Para quienes no tienen idea de qué les hablo, pues es un programa donde se seleccionaron algunos destinos turísticos como Pueblos Mágicos porque cumplían con ciertas características que los volvían especiales y que eran destinos perfectos para atraer a más turistas. Así que, bueno, se inició con unos cuantos hace ya varios años y poco a poco se fueron sumando. Ya contamos con 111 Pueblos Mágicos por todo el país. Entonces, son destinos ideales porque no importa en qué lugar de México estés, vas a tener siempre uno cerca porque están distribuidos y todos los estados vienen. Específicamente, hoy les estoy hablando de Pueblos Mágicos porque me encuentro afuera de la Feria de Pueblos Mágicos de México 2017 que se realiza este año en Monterrey. Y, bueno, es un pretexto perfecto para contarles de algunos de mis favoritos. Y, por supuesto, que entre 111 es muy difícil elegir. Va a ser bastante arbitraria mi lista, pero son solo ciertas recomendaciones de algunos que no se pueden perder. Yo soy de la Ciudad de México, así que para mí uno de los pueblos mágicos básicos es Teotihuacán. Y esto es porque es el más cerca a la Ciudad de México, pero además tiene una de las ruinas arqueológicas más importantes de nuestro país. Como ya saben, tiene a las ruinas de Teotihuacán, así que es una visita increíble. Ya seas turista nacional o internacional, es un lugar que no te puedes perder cuando estás visitando México. Otro pueblo mágico que a mí me encantó y me maravilló desde el minuto en el que llegué fue Bacalá. Estuve hace unas semanas en él y la verdad es increíble. Este se destaca por tener su laguna de los siete colores. Algo increíble porque está súper cerca de la naturaleza y estos colores que van cambiando, bueno, es una experiencia que vale la pena. Además en un entorno súper tranquilo y relajado. Así que si quieres unas vacaciones para desestresarte, tienes que ir al estado de Quintana Roo y visitar Bacalá. Mi tercer pueblo mágico que me encanta se trata de Bernal. Este se encuentra en Querétaro y cuenta con la famosa Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo. Este lugar a mí me encanta porque tiene un entorno completamente distinto a los otros dos que les he contado. Tiene esta maravilla natural que es el monolito y además es un pueblo encantador para perderte. Y por si fuera poco, forma parte de la ruta del queso, vino y arte de Querétaro. Así que si estás haciendo esta ruta, pues es perfecto porque es una parada más. Un cuarto pueblo que a mí me encanta es Isamal. Es uno de los dos pueblos mágicos en el estado de Yucatán. Y me fascina porque en este lugar todo es amarillo, como lo oyen. La iglesia, los hoteles, los restaurantes, el mercado, todo en el centro histórico es amarillo con algunos toques blancos. Y si se preguntan por qué pasó esto, es por la visita del Papa hace unos años. Se decidió que por motivo de esta se pintara todo de los colores vaticanos, es decir, amarillo y algunos toques de blanco. Desde esta temporada se mantiene el color. Pero lo interesante de Isamal es que no tiene solo eso, sino que también tiene una mezcla de culturas, por lo cual también es conocida de esta forma. Y es las tres culturas porque mezcla la parte prehispánica, la parte colonial y la parte actual. Y un quinto pueblo mágico que a mí me fascina es San Miguel de Allende, ubicado en Guanajuato. Todo su toque colonial y ese entorno y que esté también cuidado hace que se haya convertido también en uno de mis favoritos. Y bueno, ya se acerca el final, la recta final de este programa. Daniel Sesueta, gracias por acompañarnos. Felicidades, qué bueno que, aunque entró en marzo, qué bueno, hasta fue mejor porque mira, hasta te seleccionaron para irte hacia... Llegué justo para las audiciones de la gira. Así que dicen que los tiempos, creemos en Dios o no, nos vamos a adjudicar la palabra, la frase, ¿no? De que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Y sí fueron perfectos para ti porque realmente el cosmos del Rey León se adjuntó. Y pues ya, te lleva hacia. Muchas felicidades. Muchas gracias. Que cierren esta temporada de lujo y redes sociales, rapidísimo. Daniel Sesueta Oficial, Instagram, Facebook, Twitter y Producciones Guerreras. Pues muchas gracias. No se despeguen aquí en Cadena H, la tele que une. Y nos vemos mañana en su programa, Todo Incluido. Ningún problema debe hacerte sufrir. Este es nuestro fin, saber de ti. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestro lema. No sé qué es un lema. No hay problema, hijo, es un lema. Hakuna Matata. Estas dos palabras solucionarán todos tus problemas.